Hoy Luz Marbella de Bento hace su almuerzo mensual y elige como escenario el gaucho de Banu, un restaurante que se inauguró hace poco y que está funcionando genial, sobre todo típico en sus asados argentinos. Pues hoy todas las mujeres de Rusia, tanto empresarias o amas de casa, se unen para probar, degustar este quesito, productos, conocerse unos a otros y también presentamos unos productos muy buenos que es de La Parie y que hoy vamos a conocerlo de primera mano. Pues nada, pasar conmigo que vamos a ver todo lo que se desarrolle dentro del restaurante El Gaucho de Banu. El Gaucho de Banu tiene hoy su presentación de Mujeres Rusa, un evento muy bonito organizado por Marina una vez más. Ya sabéis todo, esta tarjeta Luz Marbella, esta tarjeta oro. Bueno, vamos a hablar con ella, con Marina, que nos cuente hoy que se presenta, qué mujeres son las que tenemos, qué empresa la representan. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marina. Elena, Elena, muchas gracias chicos, siempre nos acompañáis, muchísimas gracias. No sé qué sería Marbella y la vida social sin vosotros, sin vosotros contarlo. Bueno, nosotros lo hacemos, vosotros lo contáis y así tenemos nosotros más invitadas como hoy. ¿Quién viene? Gracias a vosotros, sí, gracias. Pues hoy estamos en El Gaucho de Banu, que ya sabéis que abrieron hace poquito y ya son muy muy populares, así que les hemos elegido hoy para nuestro almuerzo mensual de mujeres rusas empresarias que forman parte de Lux Marbella VIP Club. Tengo unas 60 que han confirmado, pero creo que vamos a ver a unas 50 y hay de todo. Algunas son empresarias con empresas grandes, otras son que tienen hobbies, otras que no tienen empresas, son mamás. Pero lo que tenemos en común es que nos encanta compartir, nos encanta compartir buenos momentos, buena comida, nos encanta apoyar una a la otra y por eso nos hemos reunido hoy para intercambiar un poco las novedades, las opiniones, los planes, más que nada porque va a ser un verano espectacular, va a ser un verano para todos, creo que fantástico. Así que hoy tenemos también regalos, regalos fantásticos de La Predi que han venido desde Madrid para patrocinaros y hay un regalito para cada mujer, para vosotros también. ¿Qué te parece hasta ahora? Pues me parece fantástico porque además de conocernos unos a otros, conocer las empresas que hay en Marbella, también pues siempre hay alguna novedad como presentar algún producto o maquillajes o siempre hay alguna novedad, joyas, o sea que realmente me parece muy simpático este encuentro ruso y que todos nos podamos conocer. Enhorabuena Marina porque me parece una iniciativa maravillosa y esperamos que se hagan muchas cosas como esta para promocionar Marbella, la Costa del Sur, que es lo que nos guste, lo que queremos. Muchísimas gracias, gracias a vosotras, gracias por venir. Gracias. Vamos a hablar ahora con Pablo Mister que es Relaciones Públicas y que conoce mucho de la vida social de Marbella, de Madrid, de todos los lugares. Así que bueno, pues me gustaría que nos hiciera su comentario de cómo ve el sexto ruso aquí en la Costa del Sol y sobre todo en Puerto Banús. ¿Qué tal Pablo Mister? ¿Qué tal Elena? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Respondiendo a tu pregunta, bueno, sabemos de la influencia importante que tiene la gente rusa en Marbella desde hace muchos años, la presencia lo que impone y estamos más que encantados de recibirlos en este almuerzo que organiza Lux aquí en el gaucho de Banús, donde podrán desgustar la carne típicamente argentina y tenemos mucha clientela rusa además, por lo cual para nosotros es recibir en casa más amigos, más amigos que costumbre. Luego le preguntaremos a ver qué le ha parecido este asado típico argentino. Pues estoy seguro que quedarán encantados porque ya te digo, Marina también es una clienta habitual nuestra junto con su marido, que es argentino, el marido de Marina, no debemos olvidarlo. Y han estado también con nosotros acompañándonos en la inauguración y como te cuento, tenemos mucha clientela rusa. A los rusos les gusta mucho nuestra carne y estamos felices de poder recibirlos aquí en Puerto Banús en este día magnífico, con este sol incomparable, que es lo que hace que en Marbella siempre se luzca. Muchas gracias por tus palabras. A ti, Elena. Hasta pronto. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes. ¿Qué te parece estos encuentros con mujeres rusas? Yo creo que son también de... que se cuidan muchísimo las mujeres. No solo se cuidan muchísimo, sino que es que además buscan los productos más lujosos, los más innovadores del mercado y por supuesto es nuestro público objetivo sin duda alguna. Además, todos sabemos que últimamente en España hay un desembarco de rusos alucinante y entonces queremos un poquito, pues, ir a por ellos. Bueno, hablamos con la propietaria. Se trata de Noelia, que además es diseñadora de joyas y esto es su segunda joya. Así que vamos a hablar hoy de qué le gustan los rusos, qué comen, qué les apetece más. Y de esto vamos a hablar con los expertos que están todo el día ofreciendo a todo tipo de turismo de todas las nacionalidades. Noelia, ¿qué tal? Buenas tardes, Elena. Muy bien, muy bien. Aquí con este evento, bueno, los rusos comen, les gusta mucho la carne. La verdad que ellos, comida fuerte siempre, la carne poco hecha, que nosotros los argentinos la comemos muy hecha, ellos la comen poco hecha. Y... Habéis abierto el gaucho, ¿notáis mucha afluencia de rusos aquí en el gaucho de Manu, en el restaurante, o quizás más otras nacionalidades? Mucho, mucho ruso, mucho ruso. La verdad, muchos rusos, son buenos clientes, muy exigentes, pero muy fieles y muy buen cliente. Muy buen cliente. Porque además la organizadora del evento, que es Marina, su esposo es argentino, con lo cual yo creo que vamos, que le encanta, ¿no? Lo sé, lo hacemos buena mezcla ahí. Los rusos y argentinos, un poco rara la combinación, ¿no? Una función. Una función un poco complicada. Pero bueno, los rusos, para nosotros como clientes, son muy buenos, la verdad, muy, muy buenos. Bueno, eso sí, cuando vienen son muy exigentes, son muy exigentes, pero tú piensas, ay no, como ah, tal, pero luego se va muy contento, se va muy contento y deja, bueno, a propiedad. Los camareros siempre están muy contentos con ellos, siempre van vino, exigen el vino tal, lo quieren así, no lo quieren de otra manera, quieren la mesa cual, pero bueno, son... Ustedes preparados para lo que venga, que eso es lo importante. Bueno, Noelia, enhorabuena por vuestro restaurante, que sé que es exitoso, desde que abriste, siempre está lleno y que siga así por mucho tiempo, que nosotros lo veamos. Bueno, enhorabuena. Gracias. Saludos.